Tu volverás a curar las heridas Que otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Que hace mucho yo estaba esperando Tu llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma todo hecho a pedazos Con mi yalto tirado en el suelo Y con un montonón de fracasos Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy padre y no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Cuando todo mi mal se haya ido Una reina serás para mí En tu casa serás una salta Yo jamás pensaré que sufrí Solo amor voy a dar Solo amor voy a darte la vida Yo soy padre y no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Yo soy padre y no tengo dinero Yo soy padre y no tengo dinero No tengo dinero Pero tú me vas a pagar Gracias.